Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias antes de empezar los vídeos a la gente que se suscriba a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda para el canal. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que algunos vídeos se han compartido también bastante por WhatsApp o por otras redes, pero sobre todo por WhatsApp, que lo puedo ver en las estadísticas del canal. Y pues esto es de ayuda para mí, para el canal, para motivarme y para la gente que le haga falta estos vídeos, la gente que está en esto del cultivo del aguacate. Vamos con un vídeo rapidito y vamos a hablar un poco del tema de los patrones y la importancia que tiene también. Por eso digo que creo que sea un vídeo rápido, que yo sé que a veces me lío un poco, pero que sepamos, por ejemplo, cuando yo digo que, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias, los dos patrones más utilizados suelen ser el patrón orotaba y el patrón antillano, que sepamos también que también son elegidos por la importancia que tiene, porque son más resistentes a ciertos tipos de hongos, como el hongo que ataca de raíz, el hongo fitóstora, y por eso también se han elegido estos ciertos tipos de patrones. Están bien. Ahora vamos a explicar un poco para los nuevos suscriptores, ya los antiguos, seguro que ya saben de lo que estoy hablando, que es un patrón. Ahora lo vamos a ver. Después, en ciertas partes del mundo, no puedo hablar tanto de eso, porque tampoco soy entendido de todas las gran cantidad de variedades que hay de aguacate, pero sé que se utiliza mucho el patrón guatemalteco, el mexicano, y el... bueno, el mexicano, el guatemalteco, y había otros que ahora mismo no me acuerdo, ¿no? Pero en Sudamérica. El antillano también se utiliza bastante por ahí. Podéis buscar información, aparte de este vídeo, por la gente que me escucha mucho de Sudamérica, puede buscar información aquí mismo en internet, y le va a decir cuáles son los patrones más adaptados a tu zona. ¿Qué es un patrón? Un patrón es sembrar una semilla de aguacate. Esa semilla de aguacate va a... pues va a salir una planta de aguacate, y después nosotros procedemos a hacer un injerto, que es lo que estamos viendo aquí, que es coger un trocito de rama de una variedad productiva, por ejemplo, un hash, un fuerte, un land hash, un pirquetón, una variedad más productiva y de mejor sabor, más comercial, y ponerla ahí, hacer el injerto, y entonces lo que vamos a tener es esa variedad. Vamos a tener, por ejemplo, un hash, un lan hash, o de lo que le pongamos nosotros en la púa, la que es ese trocito de rama, que se llama púa o vareta, pues va a salir el nuevo árbol. Pero, sin embargo, lo que es la parte de abajo, que por eso se llama patrón, eso es como si fuera del árbol... es del árbol antiguo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos este cierto tipo de variedades? Porque están más adaptadas a ciertos... son más adaptables a diferentes tipos de climas, por ejemplo, el antillano se adapta bastante bien, por ejemplo, aquí en Canarias se utiliza más, en zonas de medianía y costas, se suele utilizar más el patrón antillano, en zonas un poquito más altas, más frías, recomiendan más utilizar el patrón orotava. ¿Por qué? Porque es más resistente a más frío. Entonces, tenemos nosotros... también es importante conocer esto de los patrones, ¿vale? Y lo que quería decir, estos patrones son más resistentes que, por ejemplo, otras variedades a los hongos, como son el hongo fitóstora, que es bastante perjudicial en el cultivo del aguacate. Hace tiempo que no grabo un vídeo, ya he grabado algunos, pero esténse pendientes al canal. Voy a grabar un vídeo, en breve, puede ser mañana o pasado, dando... a ver si busco algunas fotos para que sepáis más o menos qué es lo que le pasa a una planta cuando le da la fitóstora o tristeza del aguacate. Pero bueno, eso lo vamos a ver en un futuro vídeo, no muy lejano, quizás sea mañana o pasado. Y lo que quiero dejar claro en este vídeo es la importancia de saber elegir los patrones para que también intentar que no sean tan susceptibles a que le entren este tipo de hongo, como es la fitóstora, que es una pudrición de raíz. Esto también pasa por regar en exceso, por regar en exceso y en tierras arcillosas, tierras que se compactan mucho, donde no puede la raíz respirar, porque es tierras arcillosas, como barro, como barro, ¿vale? Se compacta y por eso las tierras muy, muy arcillosas no son recomendables para el cultivo del aguacate. Esto ya lo hemos visto también en otros vídeos, ya tenemos aquí ahorita casi 400 vídeos que hemos hablado ya prácticamente de todo, pero siempre vamos a ir refrescando un poco pues todas estas cosas para los nuevos suscriptores. Pero quien quiera buscar información en el canal puede buscar, que seguro que prácticamente hemos hablado de todos los temas. Pero a lo que vamos, importancia de tener buenos patrones, de ir a viveros certificados, de ir a viveros que te den alguna garantía de cuando tú vas a comprar una planta, ya que vas a comprar una planta y te vas a gastar un dinero que sea de un patrón fiable y eso, que no sea tan susceptible a los hongos. Normalmente si vas a viveros confiables, seas del país que seas, que me estés escuchando, no te van a engañar y van a ser buenos patrones. Bueno, si por casualidad es un patrón antillano, ya sabes porque ese está prácticamente en todo el mundo, el patrón antillano. Que sepas que es un buen patrón, es un buen patrón. Para climas más fríos quizás puedas conseguir otro, pero bueno, sabemos que el aguacate tampoco es una planta que puedas sembrar en un clima muy muy frío. Se está adaptando, haciendo diferentes técnicas, por ejemplo esta de elegir patrones más resistentes al frío. Pero bueno, esto ya tendrías que también hablarlo donde tú vayas a comprar tu planta, preguntar dónde la vas a sembrar, a ver si ellos tienen experiencia, han vendido plantas para ese tipo de clima, de donde tú vayas a ponerla y eso. Bueno, no quiero hacer el vídeo muy largo, decir eso, que más que nada que os quedéis con el concepto ese de que es importante también saber cuando uno compra una planta de qué patrón es para tener más éxito con tu planta. Y recomiendo siempre ir a viveros certificados o alguien que sepas tú que esa persona se lleve dedicando tiempo a eso, ya sepas tú que esa persona ha injertado plantas, se las ha vendido a alguien que tú conozcas y esas plantas en esa zona donde tú las quieres sembrar, pues crezcan bien, florezcan bien y den bastante frutos, para que no pierdas tu dinero y lo más importante, tu tiempo, porque cuidar una planta para que después, al año, a los dos años, pues sea muy susceptible a los hongos, te dé la tristeza del aguacate o cualquier cosa, o te engañen, pues no es lo que queremos. Entonces, más que nada eso, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.